Reciban la condecoración post-mortem Manuela Canizares. Este es el momento en el que el municipio de Quito entrega una condecoración post-mortem a los familiares de Paola Roldán, la ecuatoriana que quedará en la mente de muchos, como la que luchó para lograr la despenalización de la eutanasia en este país. Paola fue una valiente guerrera, luchó por su vida hasta el final de sus días y levantó la voz. Paola murió el pasado 11 de marzo en Quito, en la intimidad de su hogar y junto a sus seres queridos, tras un prolongado padecimiento por una enfermedad que la dejó sin movilidad. En general, la cultura en la que vivimos es una cultura que tiene algunos temas que no se atreve a hablar. Uno de esos es la muerte. Para este abogado y profesor universitario, que también ha sido juez constitucional, el pensamiento que se repite es que los médicos están para prolongar la vida, no para quitarla. Es que si es que hay un médico que asiste a la muerte de una persona que está sufriendo o padeciendo dolores por enfermedades o lesiones graves, ese médico incurriría en un tipo penal. Llega un punto en que los médicos debemos entender que ya no podemos hacer más. Y que en el caso de enfermedades irreversibles, graves, progresivas, el médico debe tener una mirada diferente, no solamente al tratamiento, al quedarse pegado tratando de salvar una enfermedad que es incurable, sino tiene que empezar a pensar en el sufrimiento del paciente también. Pero como toda moneda, esta situación tiene dos caras. ¿Cuál es el límite que no debe ser cruzado? Que los médicos no podemos producir muerte, sino vida. Pero que llega un punto de esos en que ya no hay esa opción. Debemos seriamente pensar en que ha llegado la hora de apoyar lo que el paciente decida de una forma voluntaria. Sin embargo, no todos piensan igual. La abogada María de Lourdes Maldonado se opone a la eutanasia. Explicó que es matar a una persona que sufre a través de una medicación letal o privándole de cuidados mínimos necesarios. Creemos que existen mejores mecanismos para acompañar y sobre todo asegurar que esa persona que está sufriendo por una enfermedad muy grave reciba los cuidados de la atención necesaria y que no sea descartado simplemente por adolecer esas enfermedades. Cifras oficiales señalan que en Ecuador solo el 3,5% de la población tiene acceso a tratamientos adecuados a cualquiera que sea el padecimiento, por lo que expertos que se oponen a la eutanasia creen que primero hay que trabajar en el acceso a la salud. No podemos ofrecerles la eutanasia como única alternativa. Desde el punto de vista religioso, el tema tiene diversas interpretaciones. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana señaló en un comunicado que el derecho a la vida, como todos los derechos humanos, es irrenunciable y que no podemos ofrecer muerte si ni siquiera proveemos los mínimos requerimientos de salud para una vida digna. Para este pastor evangélico, las posturas se dividen dependiendo de la estructura ética de la persona. Si la persona está sufriendo mucho, apliquemos la eutanasia. Es un buen otanato, es una muerte con dignidad, una muerte piadosa. Hay un grupo de cristianos más evangélicos, no católicos, que sí permiten la eutanasia por un acto de compasión y misericordia. Por ahora y mientras el país se acostumbra a esta medida recientemente aprobada, solo quedan las palabras de Paola, enviadas de manera virtual tras conocer el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó la eutanasia. Hoy el Ecuador es un país un poco más acogedor, más libre y más digno. Muchas gracias a todos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito, Ecuador.